La lección más grande para un infiel. Si eres de esas personas que ha tenido la mala suerte de haber sido engañado, puede que por tu mente estén pasando miles de ideas distintas para hacer que la persona que te fue infiel pague por lo que ha hecho. Puede que incluso estés considerando seriamente la opción de tú también estar con otra persona solo para que la persona que te engañó sienta lo mismo. Pero déjame decirte algo, eso no vale la pena. Hay mejores formas de que aquella persona que fue nuestra pareja, que nos engañó, abusó de nuestra confianza y nos hizo daño. Aprenda una lección. Cuando finalizas la relación, el hecho de querer llamar su atención tratando de hacer lo mismo para demostrarle algo o el simple hecho de buscarlo, solo lograrás una cosa y es que su ego se alimente y crezca mucho más. Aléjate y no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Eso es lo más sensato. Una forma de hacer que entienda, no solo que ha hecho mal, sino que se arrepienta de haberlo hecho, es sin darle la más mínima importancia a lo que él pueda pensar. Que se dé cuenta de lo que ha dejado ir. Acepta aquello que te ha sucedido, hazle frente al problema y sal adelante. Este solo ha sido un obstáculo en tu camino, el cual ya atravesaste y puedes seguir adelante con tu vida, más seguro de ti mismo y más fuerte. Arréglate, sal y disfruta de la vida. Vuelve a interactuar con esos amigos que tenías olvidados por culpa de tu relación. Eres joven y aún tienes mucho para dar. Vive tu vida sin limitaciones o miedos al que dirán. No temas encontrar a tu ex por la calle o en los sitios donde vaya. Simplemente no le des importancia, no planees encontrártelo. Casualmente, vive por ti, por lo que deseas, y que sea eso lo que te haga feliz. Crea nuevas experiencias, ya sea sola o solo o junto a amigos. No hagas que la ruptura te aísle y te prive de disfrutar lo que deseas. Agradece más bien el haber salido de una relación donde no te valoraban y por haberte dado cuenta de quién era esa persona realmente. Puede que luego de la ruptura, esa persona se interese por saber qué ha sido de ti luego de su engaño. Por lo tanto, no permitas que te vea lastimado o que aún te duele la ruptura. Hazle saber que ahora eres incluso más feliz de lo que eras cuando estaban juntos, pero no por medio de tus palabras, sino de tus actitudes y tus acciones. Esto hará que en algún momento sienta culpa. Llegará el tiempo en que esa persona que te hizo daño se arrepentirá de haberlo hecho y se dará cuenta de lo que realmente ha perdido. Se dará cuenta de cuán idiota fue de su parte haberte traicionado y sabrá que ya no puede volver aunque lo desee. Quizá no era tu momento. Obviamente, esa no era la persona indicada para ti. Es posible que hayas pensado que sería una relación duradera y que ese ser amado permanecería a tu lado. Que te hayas entregado por completo. Y aún así las cosas no salieron bien. Dedicaste tiempo, esfuerzo, emociones y sentimientos a alguien que al final te falló y eso te hace sentir impotente, triste y deja un sabor amargo en tu boca. Solo de pensar todo lo que ocurrió. Pero todo ha sucedido por una razón. Todo lo que sucede a lo largo de nuestras vidas tiene una razón de ser. Los errores nos sirven para aprender. Nos dejan marcas, pero también nos enseñan lecciones. Nos hacen daño, pero forjan nuestro carácter. De no ser por esa persona que no nos valoró, no sabríamos qué cosas no debemos aceptar en una relación futura. Ni sabríamos cómo es que definitivamente no se ve el amor verdadero. La traición duele. Pero esta puede ayudarte a darte cuenta de cuánto realmente vales y saber qué es lo que mereces. Las rupturas y las desilusiones amorosas nos hacen más fuertes. Nos hacen saber también la capacidad y la intensidad con la que podemos llegar a amar a una persona y cuán grandes pueden ser nuestras expectativas. No salió como esperábamos, no. Pero nos llevábamos la enseñanza, las experiencias y crecemos como personas. Te aseguro que esa persona no era para ti y que va a llegar una que sí esté dispuesta a dar todo por amor con la que podrás permitirte sentir de nuevo. Crear nuevos lazos. Volver a entregar tu confianza a alguien para darte cuenta que no todas las personas son iguales ya que solo hay que tener paciencia y saber esperar. Aunque ahora tengas el corazón roto y sientas que no vas a poder recuperarte, te aseguro que pasará y serás consciente de cuánta fortaleza y resistencia posees. También sentirás el deseo de perdonar a aquella persona que te hizo daño. Pero finalmente, dejar todo aquello atrás y continuar con tu vida. Nunca te arrepientas de tus decisiones en cuanto al amor. Agradece cada una de ellas y ten presente todo lo que has aprendido en cada intento. Saca provecho de esto y date la oportunidad de crecer personalmente. Debido a esa relación, aunque falló, aprendiste lo que era querer a una persona desinteresadamente. Te permitiste experimentar cosas nuevas y maduraste. No has cometido ningún error. Simplemente las cosas no estaban a tu favor para que salieran bien. No era quizás el momento ni la persona indicada. No fue un error demostrar cuánto querías a una persona. Abrir tus sentimientos y exponerlos todos. Por el contrario, esto te convierte en una persona muy valiente. No todos pueden hacer esto. Nunca desees que algo no pasará. No quieras cambiar eventos que ocurrieron en el pasado, porque entonces esa persona ya no serías tú. Esos eventos fueron lo que te guiaron a ser lo que eres hoy en día. Con cada experiencia amorosa ganas. Nunca pierdes. Así esta acabe. Las relaciones amorosas nunca serán un error. Muchísimas gracias por ver tus errores. Gracias por ver el video.